El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Quedamos perfectos con las cámaras que ubica Leonardo Rodríguez en el estudio, Margarita Sánchez en el control máster de emisión, Paula Moreno en la producción... ¿Moreno? García, perdón, Paula García, la de los ojos bonitos y el comercial de óptica, ojos 20-20. Y Álvaro Quique, Delgado Galvis, en la producción y en la dirección desde Bogotá. Aquí están los titulares, pero no se los olviden, entre la página Impacto, José Velázquez de Facebook, le da me gusta, baja hasta donde esté el video en vivo, luego le da play al video, luego le da compartir en la parte de abajo izquierda de su celular, va a la derecha donde está el globito, y le da compartir en todos los grupos a que usted esté afiliado o pertenezca. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Impacto. En Colombia aquí está la prueba del cinismo de los comandantes de las FARC, negando que ellos hubieran reclutado forzadamente a menores de edad para ser parte de las filas guerrilleras. Diez guerrilleros de 70, según este niño de 14 años, que resultó en un combate, hacían parte de esa comisión. Y el señor Calarca de las FARC, cobarde, mentiroso y asesino reclutador de niños. En Bucaramanga, el mesón de los pícaros se pondrá en servicio por parte de la alcaldía la próxima semana que se habilitará el paso de vehículos en la totalidad de La Glorieta, según el alcalde encargado. En Bucaramanga, el gaula de la policía capturó a extorsionistas cuando recibían pago de una de sus víctimas en la carrera 22 con calle 31 en Bucaramanga. El día de ayer en el municipio de Tibú y en una diligencia... En Tibú, el ejército y la policía capturaron a cuatro terroristas del ELN, entre los que se encuentran PUN y alias Pájaro y Mauricio, que en el sitio El Tablazo, cerca a Cúcuta, mataron a cinco soldados y dejaron heridos otros diez. En Bucaramanga, la policía capturó siete asesinos implicados en tres homicidios en Bucaramanga y dos en Florida Blanca y Girón. Tres de ellos tienen antecedentes. En Medellín, así fue como este policía en la esquina esperaba a estos fleteros en moto a los que le apuntó y cuando se sintieron acorralados, los ñeros quisieron curvear y cayeron. Uno se levantó, salió corriendo y el otro lo capturó la policía. Ambos también fueron capturados. En Bucaramanga, grabado, quedó en video de lanzar cámaras y alarmas. Este ladrón que robó y tumbó a una dama en el barrio San Alonso cuando la arrastró por quitarle el bolso. Hagamos una imagen ampliada de esa, sí, Margarita, y corrámosla para que se alcance a ver a la parte allá donde arrastran a la señora. Delincuentes, estrategias dispuestas por la Fiscalía General de la Nación para combatir el luto. En Colombia, atento y atenta. Cuando retira el dinero del cajero electrónico porque los delincuentes ponen ganchos retenedores, otros ladrones se ofrecen a ayudar a sus víctimas. En Lebrija, capturados estos tres delincuentes. Bueno, esos son los camuros que se robaron. Los que, ¿por qué le muestran la cara a los camuros y no a los ladrones? Y los camuros los conoce todo el mundo. Pero fueron los camuros que se robaron tres delincuentes. En Lebrija, cuando llegaron a una finca, atracaron a los residentes, los amordazaron. En Cali, capturado este ladrón que robó pertenencias a una mujer en el barrio Meléndez. La policía llegó a tiempo y lo salvó de paloterapia a la que ya le habían empezado a dar masajes. En Bucaramanga, el ceviche de Winston que prepara el mejor ceviche bomba. Para impacto, aquí está nuestro amigo de Carnicol. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Botero, para nuestros televidentes. No olviden, por favor. Son muy pocos los que le están dando compartir impacto. Necesitamos que por lo menos deban compartir 500 personas. Solamente están dándole compartir 170 personas. Necesitamos más. Porque aproximadamente son, anoche fueron 10.500 personas las que vieron impacto. Las que vieron la publicación. Entra a la página, dele play, dele compartir en la izquierda, dele luego a la derecha compartir en todos los grupos. Vamos con la primera noticia. Qué cinismo. Ustedes lo escucharon por la W y por diferentes medios de comunicación. A estos señores de las FARC, a los comandantes reinsertados que ahora están disque de congresistas. Mejor dicho, están entre el nido de las, ¿cómo es? De las roedoras. Por no decir nada más. Pero terrible. Dijeron que no, que ellos no habían reclutado. Que si usted no era guerrillero no diga nada porque usted no conoce cómo es la guerra. Pero nosotros sí vimos y los soldados vieron, los colombianos vimos, como cuando en un combate que hubo en el Catatumbo, en 60 guerrilleros que salieron corriendo como cobardes después de un ataque del ejército y de las fuerzas militares, pues en el Catatumbo 14 niños, ah no, perdón, 10 niños, eran los que hacían parte de esa comisión de 60 guerrilleros que estaban campamentando. Y a un niño de 14 años que cayó herido y le escuche las instrucciones que le dieron los comandantes, lo que dice este niño herido, para que los señores de la FARC no digan que es que ellos no reclutaban niños a la fuerza. Sí señor, reclutaban niños, los sinvergüenzas miserables terroristas. ¿Cuántos años tiene, Cacio? 14. ¿14 años? Ay Dios mío, ¿qué haces? ¿Cuántos guerrilleros andan con ustedes? Andan 60. ¿Eso era todo lo que estaba ahí? Sí. ¿Cómo son menores de edad? Habíamos como algunos días así de momento. Oiga, ¿usted no lo puede entrevistar mejor por allá? Saquémoslo de aquí y yo... No, venía aquí porque no lo vaya a botar. Y yo... Toma, llama a su comandante. No hay niña. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos el impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Para más amigos. Anoche se me quedaron unos amigos por saludar especialmente Steve Pérez. En el parqueadero Torcoloma. Un piloto de motovelocidad que en la pasada válida de Río Negro se fracturó el húmero. En una caída se fracturó el hueso del brazo. Increíble, pero gracias a Dios ya está recuperado. Saludo motero para todos los amigos de la Liga Santanderiana de Motociclismo. Para la señora Alma Mariela León Puentes. Para Víctor Hugo Balagueras Reyes. Para Luchito Botoluz, mi amigo y Viviana. Que gloria a Dios ya está recuperada. Y esperamos que sigan los caminos del Señor para que restauren muy bien su hogar hermoso que tienen con este gran amigo nuestro, con Luchito. Vamos con la segunda noticia. Y esta noticia es en Bucaramanga. El mesón de los pícaros. La obra que Lucho Cerrucho dijo que entregaba en cuántos meses, que dice la imagen. Digo que la entregaba disque en 19 meses. Pero vea, ya empezaron a entregar la obra. Y la obra la van a entregar la glorieta. Ya empezará a circular a partir de la próxima semana. Según lo que dice el alcalde encargado de la ciudad, Manolo Azuero. Con mucho rigor y con mucha determinación hemos sacado adelante las obras del mesón de los pícaros que desde el comienzo nacieron con muchísimos problemas jurídicos, ambientales y financieros. Ya estamos al otro lado. Con transparencia han salido adelante. Este mes vamos a habilitar la rotonda, la totalidad de la rotonda. Y vamos a trabajar para terminar las obras, el primer trimestre del próximo año, las obras correspondientes al puente peatonal y a los espacios públicos. Porque ustedes saben, esta no es solo una obra para la movilidad, sino también una obra que va a ofrecer espacios de esparcimiento y de recreación a los ciudadanos. El mesón de los pícaros, esa obra del mesón de los pícaros, como decía Manolo Azuero, va a ser entregada la próxima semana, pero solamente el paso vehicular, aunque no va a ser entregada en totalidad. Me gusta eso porque, ¿qué tal que esperemos a que entreguen totalmente la obra? Nunca. Eso va a demorar porque los estudiantes de la normal, los vecinos y todo van a interponer problemas. Necesitamos que esa obra se termine rápido. Pero que por lo menos se dé paso vehicular porque ya están construidas las vías, ya están construidas todas alrededor de La Glorieta. Tiene que haber un plan de manejo vehicular excelente porque necesitamos que esa vía sirva. Más ahora que van a entrar por lo menos 10 mil carros más a Bucaramanga y unas 20 mil motos más a nuestra ciudad. Hay gente que llegaba de otras ciudades a pasar las vacaciones en la ciudad bonita porque es un buen vividero. Pero por favor recuerde que usted debe respetar los carriles. Porque vea, hay unos que vienen por el carril de la izquierda y se van a meter al carril de la derecha para bajar por el mesón de los pícaros. Supongamos que van a bajar por la quebrada seca y van a bajar por el boulevard. Y son tan remulas que no buscan el carril derecho sino que buscan el carril izquierdo luego y después se atraviesan a todos y ahí van a haber accidentes muchísimos. Dios quiera que no, pero hay que saber conducir en glorietas. Luego le vamos a pasar la semana entrante cómo conducir en glorietas. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Seguimos en Impacto, dos al pecho y una arriba. Saludo, motero. Ayer no se los vi que todos los días entre semana hay almuerzos a 8 mil pesos, almuerzos ejecutivos en la cazuela de Roger. Ayer creo que le pasamos una margarita, no lo bajamos. Bueno, vamos a pasarlo más adelante. Lo cierto es que usted puede ir mañana, vea, sí, claro, con seco, con, bueno, hay diferentes, con esa sopa que me tomé ayer con crema de mazorca, qué espectacular. En la cazuela de Roger, todo con el jugo, el seco y la sopita a 8 mil pesos. En la calle 54 con carrera 17, vea, diagonal a pasajes, copetran, donde también hay estos deliciosos pescados muy ricos. Róbalo a la marinera, curvina a la marinera. A mí me encanta la marinera porque lleva bastante mariscos, arroz con coco, patacón y granizada de coco, de hierbabuena o de mandarina o de naranja o de limonada, qué rica, o de panela. Muy rico todo en la cazuela de Roger. Calle 54. Saludos Roger, Laurita, Kevin y a todos sus muchachos. También saludos para Pablo Coronel Hermes Díaz, Winston Pinzón, Fernando Plata, líder comunal de Café Madrid, Jairo Andrés Adenz, está borda desde Villavicencio, hijado. Bendiciones, Dios me lo bendiga a usted en Villavicencio, a su papito y a su mamita en el barrio Tejar, Casas, en el Bucaramanga y en Playón, Río Negro. En Playón, en Playón, que también sale la sintonía. Óscar Armando Suárez, caballero. También para Jaime, que dice que Jaime Vargas es un tipo, creo que si no me equivoco es el hermano de Fernando Vargas, pero no creo. Pero bueno, que sea otro Jaime Vargas, que dice que somos las monas con el alcalde. Lo que pasa es que estos pertenecen a la corrupción, Jaime Vargas pertenecen en la de los lambores de la corrupción, de los corruptos que se robaron a Bucaramanga. Entonces, como andan ardidos, como andan como el ternero, o sea, mamando. ¿Por qué razón? Porque nada, el alcalde no le ha dado nada, pues los concejales no pueden contratar, no pueden contraticos que ellos estaban acostumbrados a robar, a manejar. Entonces, se jodieron porque nuestro alcalde sí le dan la jeta a la corrupción. Bien hecho. Leonardo Suárez León está en la sintonía. Dice que, José, ¿cómo es lo de pico y placa? Claro, pico y placa están exentos solamente en los carros particulares, en las motos. No, no hemos logrado nada con el señor director de tránsito, porque no nos ha podido atender, pero la semana entrante, antes de que inicie la medida, vamos a que los motociclistas. Voy a seguir peleando, pero necesito su apoyo. Necesito compartir para mostrarle al director de tránsito y al alcalde que la gente los está viendo. Compartan, comenten, de que los motociclistas no debemos tener pico y placa, pero comenten sin groserías en la página. Porque los que comentan con grosería, yo le tengo filtro de groserías a la página. Usted dice HP, hijo de no sé quién, y con no sé qué queda bloqueado. No puede nadie, ni siquiera usted mismo ver el comentario, porque quedan bloqueados. Y a los que se pongan ofensivos y groseros, yo los elimino. Lo mismo que a este tipo, vamos a eliminarlo de una vez porque, pobrecito, no merece más. Bloqueado de por vida. Bueno, vamos con noticias, vamos con más noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. El gaula de la policía capturó a unos extorsionistas en la carrera 22 con calle 31, ahí al lado del parque Las Fufurufas, en el parque Antonia Santos, en el parque Las Venecas. Ahí estaban recibiendo plata de una extorsión a un comerciante cuando les cayó el gaula de la policía y ahí le estaban leyendo los derechos del capturado. Escuchemos un momentico a ver si alcanzamos de oír algo o no. Bueno, lo cierto es que hoy el comandante de la policía metropolitana entregó detalles sobre esa captura. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En Tibú Norte de Santander, el ejército y la policía capturaron a tres, a siete guerrilleros, entre ellos tres comandantes, a Diaspun, a Pájaro y a Mauricio. Esos guerrilleros, en el sitio, el tablazo, en la vía entre Cúcuta y Tibú, habían colocado un campo minado. Eran los explosivistas del ELN y los que estaban enseñando a los otros guerrilleros cómo instalar campos minados para mutilar campesinos, para estallar minas quebrapatas. Allí caeron muertos ocho soldados y diez más resultaron heridos. ¿Cómo fue, señor general, Juan Alberto Libreros, comandante de la región 5 de policía, la captura de estos sujetos y en dónde se dio? El día de ayer en el municipio de Tibú y en una diligencia de allanamiento se logra la captura de cuatro integrantes del ELN, entre ellos alias Pum, quien es cabecilla de la comisión explosivista del frente Juan Fernando Porras Martínez, del frente de guerra nororiental del ELN. También se logra la captura de alias Pájaro, alias Mauricio y una femenina. En el lugar del allanamiento se encuentran tres pistolas calibre 9 milímetros, asimismo una mina antipersona, una mina Claymore, un artefacto explosivo improvisado, una granada de fragmentación y una bandera alusiva al ELN. Importante destacar de estas capturas, de que estos explosivistas estarían involucrados en el atentado terrorista que cobró la vida de cinco soldados. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com No olvide que usted puede ir a comer las más deliciosas hamburguesas en Bucaramanga. Vuelve Carbonileña, ahora se llama Santa Parrilla Carbonileña. Abrimos para que tengas una Navidad feliz, una feliz Navidad. ¿En dónde? La calle 45 con carrera 21, diagonal a Home Center. Ahí bajando, la semáforo de la 45 con 21 bajando, ahí está Santa Parrilla Carbonileña, las hamburguesas más ricas de Bucaramanga, la ranchera, las especiales, la santandereana, la colombiana, la doble, la que le gusta a Margarita, ¿cuál es? La doble piso, ¿no? La super especial que lleva doble carne. Esta es la que me gusta a mí, la ranchera, qué delicia. Hamburguesa Santa Parrilla. ¿En dónde, Margarita? Calle 45, coloqueme la imagen de Santa Parrilla otra vez para que sea feliz en esta Navidad y lleve a sus amigos, a todos sus conocidos a comer lo más rico de la comida típica santandereana a las comidas típicas, rápidas. Ahí va, para que vea este pesebre hecho en salchichas, chorizos, tocinetas, jamones y de todo lo rico. Y no olvide que también en Bucaramanga, no, esto no es en Bucaramanga, esto es en Florida Blanca. Usted puede ir a Pasiones Florideñas, en Pasiones Florideñas para que lleve, ¿hay cuántas variedades de oleas? Hay como 60 variedades de oleas. A mí me gusta la morique, me gusta la que lleva mucho chocolate, ¿cuál es? La Nutella, la chocolea. También me gusta la tropical, me gusta la arcoiris, que hay una hamburguesa, una, una hamburguesa, una oblea que lleva de todo, muy deliciosa. En Pasiones Florideñas, saludos, Jules Gandul, saludos para Nelson, para Vivianita y todas las chicas que trabajan allá en Pasiones Florideñas en Florida Blanca. Vamos con noticias. Esta noticia es en dónde, esta noticia es en Bucaramanga. La policía capturó a siete asesinos. General Vázquez Prada, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes? ¿Y en qué delitos están comprometidos? Durante la última semana, en coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional ha capturado a siete personas responsables de los últimos homicidios que se han cometido en el área metropolitana de Bucaramanga. De estos capturados, tres delincuentes registran un prontuario criminal relacionado con los delitos de lesiones personales, hurto calificado y agravado y homicidio entre las imputaciones que se les notificarán a partir de esta captura. Los cuatro de esos están comprometidos en delitos, en asesinatos aquí en Bucaramanga, unos así en parte de las organizaciones que quieren el control territorial de la droga que antes tenía alias Pichi y que le va a seguir dando, porque alias Yesí también le van a dar en Las Marías, en Girón, en todos los sectores y los del barrio San Rafael también. Y han cometido también dos asesinatos más, tres asesinatos más, dos en Florida Blanca y uno en Girón. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Se ya saben que hay que ir a Ford Plus, Chipichap y Santanderiana de Cascos, carrera 18 calle 48, los baúles. Ya va a empezar a llover hoy tremendo aguacero, para que usted aproveche y evite una caída, y en la caída se partan las piernas o dañe la moto. Por eso hay que comprar un buen casco, un buen baúl, una buena barrilla de protección para la moto, para que usted luego le saque a cargo en Ford Plus, Chipichap y Santanderiana de Cascos. Lleguen haciendo el saludo motero y que van de parte de Impacto. Vamos con noticias, pero no olviden que primero vamos a ir a comer, ¿qué? ¡Pollo! ¡Pollo rico! ¡Pollo delicioso en Big Pollo! Subiendo por la Glorieta del Parque de San Francisco al Mesón de los Pícaros. Subiendo ahí hacia la carrera, en la carrera 23 está Big Pollo. En el Boulevard hay todas las promociones de pollo, para que usted disfrute los almuerzos, la cena, las comidas, para que pida los domicilios, todo en Big Pollo. Ahí el almuerzo ejecutivo, vea, y este pollo, sabe, qué delicia. En Big Pollo, la imagen principal de Big Pollo, donde está en la esquina de la carrera 23 con calle, con Boulevard Bolívar, subiendo hacia el Mesón de los Pícaros de la Glorieta del Parque San Francisco. Vamos a saludar a unos televidentes que a esta hora están con nosotros. Fernando Enrique Ochoa, Angarita, Restina Pinto Tellez, Pacheco Reynaldo y Fray Sandoval, Winston Pinzón. José, debería lanzarse para la alcaldía de Bucaramanga, usted sería un buen alcalde. Necesitamos gente que nos apoye, que nos ayude, porque vamos con esa, con toda. También saludo para Santander Leal, el que saluda a todos los amigos de la Reserva del Ejército, por supuesto, a nuestros amigos en uso o en retiro, los soldados profesionales. Hay un soldado profesional en Piedecuesta, que es amigo mío y televidente, se me olvida. Está con su familia viendo, los mismos, los que están en Lebrija, los que están en Girón, en Bucaramanga, a los militares activos, al comandante de la quinta brigada, al señor general. Bueno, gracias a todos nuestros amigos. En Medellín, miren esta noticia tan buena, como le dio la policía a los fleteros. Este policía estaba en toda la esquina, cuando vio que venían los fleteros, cuando se dieron cuenta, porque ya le habían avisado por el radio, miren lo que van a hacer los fleteros. Se tiran a la izquierda para evitar al policía, tenga caer al piso. El policía captura que iba manejando la moto. El otro señorito se intentó volar, pero vea, ahí le llegaron las otras dos patrullas, hasta atrás y los capturaron. Eso es gracias a cámaras de seguridad y al arma lancé. Esto era lo que se habían robado, celulares, joyas con un revólver. Ahora veamos otro caso, donde este fletero se metió en contravía por varios semáforos, fue perseguido con patrulla de la policía y se metieron por todos lados, los policías también, bien abejas. Y miren cómo lo tumban ahí, vea, ahí va el fletero y tenga al policía agarrado por el cuello para el piso, maestro. Va a arrancar a correr y ya lo tienen listo, lo tienen capturadito ahí. Bien por la policía. Ese otro fleteo que van a ver más adelante, creo que es el último caso, eso ocurrió en Medellín, en donde vea, capturaron fleteros al piso. Hay un grupo de elite especial contra los fleteros que organizó la policía, departamento de Antioquia, no, del Valle de Aburrá, la policía del Valle de Aburrá, Medellín. Bien por eso, están contentos los amigos de, pero en Medellín es grave la cosa con este tema de los fleteros. En Bucaramanga. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilio, sal 316-495-7686. Saludos, motero, para Santander Leal, que nos está sintonizando, que dice que saludos para los reservas del ejército. Ya los saludamos para Pedro Duarte, en la joya, socorro, plada desde Villarosa, socorrito. Saludos, motero. Para Ángel Díaz, que está en la sintonía, ven, parcero, guardias de seguridad de Santa Ana, La Libertad, Cúcuta, donde nos están sintonizando. Por aquí hay amigos también de Villa del Rosario, caramba, que no alcanzo a visualizar los dones que están. Pero muchos amigos de Villa del Rosario, para Coffee House del Mutis, Ángel Díaz, y aclaro, saludos al guardia de seguridad BACA, parcero guardia de seguridad en Santa Ana, La Libertad, Cúcuta. Ah, bueno, hay más amigos de Villa del Rosario, escúseme, más adelante lo voy a buscar, pero vamos con esta noticia. Pero antes de ir a la noticia, les recuerdo que por favor nos ayuden con los regalitos para los niños pobres. Los niños del barrio La Independencia que se les quemó la ropita, los zapatos, se les quemó los juguetes. Y esta Navidad quiere que les regalemos un juguete, pues vamos a llevarles un juguete. Las páginas El Cabo, la página de Facebook, también denuncia Ciudadano Bucaramanga, impacto José Velásquez, llame a 317-342-23500, llame 317-342-23500 y nosotros vamos y recogemos el regalo que usted le quiera dar a un niño pobre en esta Navidad. Noticias, esto es en Bucaramanga, ¿sí? Donde fue grabado este ladrón que robó, mire a la señora, no alcanzamos a ampliar, ¿no? Allá, mire, allá a la derecha, mire, vuelvo a repetir el video, cómo es que la señora va caminando, más atrás, más atrás, donde la señora va caminando y el ladrón tenga, la arrastra, vea, la tira por el piso. Increíble, vea, ladrón en moto, la tumbó y la arrastró bastante. Esto ocurrió en San Alonso, ya tiene identificada la placa de la moto y ojalá le podamos dar una paloterapia lindo y quemarle la moto a esos miserables cobardes que arrastraron a una mujer, donde puede ser Margarita, puede ser Daniela Salcedo, puede ser Paula o puede ser cualquier persona, la mamá de uno, la tía, la hermana, que la lleguen a tumbar a ser un miserable de esos, uy, a uno le gustaría encontrárselo después y darle un par de caricias bien bonitas. Restaurante Mi Viejo Sazón, Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Para que usted vea bien, debe cotizar cuánto le vale un par de gafas, vaya a todas las ópticas y luego cotiza en óptica a ojos 2020, en la calle 35-12-41, subiendo pocos pasos arriba de la notaría séptima o de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento. Examen computarizado, se lo hace un experto, optómetra, le toma las medidas exactas de la visibilidad solo para gafas, que es para ver de cerca o de lejos. Porque si usted ya quiere unos lentes progresivos para ver de cerca o de lejos, y en la mitad, a usted eso ya le vale más. Solo apenas el lente es progresivo. Lleve la cotización y no se les olvide que usted puede tener el examen gratuito en óptica a ojos 2020. Vamos con noticias. Esto es, en Colombia, atento cuando usted retire plata en los cajeros electrónicos. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía? ¿Cuál es la advertencia? Las diferentes estrategias dispuestas por la Fiscalía General de la Nación para combatir el hurto por medios informáticos ha permitido identificar las modalidades que más usan los delincuentes. Ellas son el cambiazo y el retenedor físico. Las investigaciones han conocido el actuar de los cibercriminales gracias a las denuncias oportunas y a la revisión de los videos de seguridad. ¿Qué podemos ver en este video? La señora está realizando una transacción en el cajero electrónico. Las dos personas que están en la parte de atrás son los delincuentes. Logran llamar su atención indicando que algún procedimiento quedó abierto en el cajero electrónico. Se gana en su confianza para realizar el cambio de su tarjeta por una de características similares. Se apoderan entonces de la clave y de la tarjeta para realizar posteriores transacciones, compras, hasta desocupar su cuenta. Bueno, muy bien por la Fiscalía porque nos advierten de que debe tener cuidado en los cajeros porque los delincuentes están pilas en esta Navidad. Noticias rapiditas. ¿Cómo en Lebrija fueron capturados esos tres bandidos? Adelante el video. En donde robaron estos camuros que atracaron a una finca. Adelante el video. Atracaron a unos campesinos. Los amordazaron. Delincuentes que tienen antecedentes penales. Unos registran antecedentes. Un hombre de 41, otro 54, 48. Todos los tres son ladrones. Iban en un reno 9. Los capturó la policía cuando llegaron en la noche y amarraron a los vivientes de una finca y los robaron varios elementos. Entre ellos, seis camuros que los llevaban en este carro viejo. Y también en Bucaramanga la policía capturó... No, esto es en Cali donde la policía capturó a este ladrón que tenía brazalete electrónico. Un delincuente que se salvó de que lo dieran una paroterapia porque la policía llegó a tiempo y evitó que la comunidad lo cascara. ¿Cómo es que en Bucaramanga Carnicol prepara uno de los ceviches más deliciosos? Wilson, cuéntenme usted. A ver, Wilson. Bueno, aquí desde Carne Santa Cruz vamos a preparar un delicioso ceviche, un ceviche bomba para nuestros amigos de impacto. Un espectacular ceviche que no muy acelerado tampoco. Un espectacular ceviche que nos va a preparar Wilson. La bomba playa, bomba playa que vale 9,500 pesos fue la que me comí en Carnicol el pasado martes, martes, miércoles. Después que nos comimos ese ceviche. Escuchemos lo que dice Wilson rapidísimo así en voz rápida. Aquí le colocamos pulpo, calamar, chipichipi, caracol y ostras. Acompañado de cebolla roja. Acompañado de cebolla roja, salsa de tomate, mayonesa. ¿Qué tal fue? Quino. Pero, que es buena publicidad. Y ají. Acá de ají. Tinieca. Un delicioso limón, criollo, primordialmente es limón criollo. Acompañado de un toque de cilantro. Le decido que para un buen ceviche podamos echar limón criollo para tener el sabor y pues darle una mejor fresura al ceviche. que nos pueda disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! El protagonista, director José Velázquez Pereira